¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Leslie Gallardo está siendo duramente criticada por haber llorado desconsoladamente al asegurarlo mucho que extraña a Emilio Osorio. Siento bien feo, no es porque esté haciendo algo malo. Me voy a dormir y siempre sueño que está a un lado y cuando despierto no lo veo. Güey, ya llevo dos noches que estoy así, dice entre lágrimas Leslie, destacando que la oportunidad de participar en el show le llegó mucho antes de iniciar un romance con Emilio. Es la primera vez en mi vida que me siento así. Cuando yo iba a entrar, o sea, cuando yo me entero del proyecto y de que me aceptaron para el proyecto, yo no estaba con él todavía. Y no digo que no lo iba a aceptar, solamente no era consciente lo mucho que duele separarte de alguien que amas tan pronto. En dos días cumplo dos meses, estoy súper enamorada. No puedo pensar en otra cosa que no sea en él, reconoció Leslie, mientras algunos de sus compañeros la consolaban. Sin embargo, lo que le dio risa a los fans fue la reacción de Lupillo ante la situación, quien algo desconcertado pregunta, ¿y te vas a casar? A lo que Gallardo responde, esperemos, a mí me encantaría. Tras esto, Lupillo la cuestiona, ¿cuántos años tienes con él o qué? Lo que hizo que Leslie sacara una sonrisa. Llevo dos meses, dice la joven, por lo que el cantante solo se limitó a decir wow. A lo que el influencer le advierte que no se burlara de ella. Mira Lupillo, tengo la edad de tus hijas, así que aconsejame como si fuera tu hija y no te estés burlando de mí. Expresa a Leslie mientras que Lupillo solo le comenta, es que dos meses es tierno todavía, porque en dos meses no puedes pensar nada malo de él. Si llevarás un año y estás en esta situación, ya la experiencia de él puedes pensar en mandarlo a la en tu mente, para tú pasar la noche. Así es como funciona, pero ahorita no tienes nada, ahorita es un pan de Dios el vato. Aunque también cabe destacar que dicha escena llegó a ojos de Emilio, quien compartió una foto de Leslie llorando, así como una de él con lágrimas en los ojos, escribiendo buenos días de extrañación. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.